El objetivo de este video es un aviso bien importante. Resulta que han querido usurpar la identidad del pastor, se han hecho pasar por un asistente de él y han estado llamando a un montón de personas. De hecho, han utilizado la imagen del grupo internacional diciendo que pinches el enlace para que te redirijan al nuevo grupo. Es fraude, es deseo de robar todos vuestros datos. Rechacen cualquier llamada. Nosotros no vamos a enviarles nada, 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 nada. Cualquier cosa lo vamos a hacer saber a través de los medios que ya conocéis, a través de este noticiero que luego paso a algunos avisos importantes como este, pero jamás haciendo llamadas telefónicas individuales y que tengan que pinchar algún enlace. Los ciberataques están por todas partes. Igualmente, si les llega un correo electrónico que tienes que pinchar un enlace, no hagáis caso de absolutamente nada. Cualquier cosa lo haremos saber a través de las plataformas. Y les diremos cómo y qué deben hacer. Por ahora, esta persona o estas personas ya están denunciadas ante las autoridades. Y ellos harán lo que deben de hacer, que es su trabajo. Atrapar a este tipo de personas asquerosas. Y, bueno, tengamos mucho cuidado, tanto con nuestros contactos como con cualquier cosa que nos pidan nuestros datos. O pinchar un enlace, no lo hagáis. Bueno, pues, les mandamos un abrazo bien, bien fuerte. Y estemos atentos porque, madre mía, con las ratas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.